A la vista del gráfico podemos apreciar cómo tenemos a los títulos de Banco Sabadell a las puertas de una importante resistencia, el hueco bajista de la sesión del pasado 6 de agosto de los 2,3380 euros. Este hueco es a día de hoy la resistencia más importante de corto plazo. Existe la posibilidad de rellenarlo para desde ahí girarse de nuevo a la baja, lo que sería una clara señal de debilidad. Ahora bien, anularlo, o lo que es lo mismo cerrarlo, es decir, cerrar por encima de los 2,3380 euros, sería una importante señal de fortaleza a tener en cuenta en el subyacente.